Y bien, ya lo tenemos en vivo y en directo en los estudios de 360 a nuestro invitado del día de hoy, Eduardo Viloria, documentalista y autor del documental Abril, los medios de la guerra. Bienvenido. Muchas gracias Boris por la invitación y bueno, aquí estamos. ¿Por qué ver este documental? Bueno, hay varias razones, ¿no? La primera es que el documental es siempre una fuente que nos permite a las personas, a la sociedad, al pueblo en general, visitar el pasado de una forma organizada, de una forma estructurada, en una narrativa que explica y que aborda en profundidad los hechos que pasaron. Desde el año 2002 para acá no ha cesado la guerra contra Venezuela. Las mentiras se siguen tratando de imponer. El 11 y ayer y hoy es impresionante ver cómo la oposición, el imperialismo, mantienen todavía el relato y pretenden mantener el relato de que no hubo golpe de Estado, de que Chávez asesinó a la gente en el puente de Yaguno. Entonces, revisitar esos hechos de forma explicada, de forma estructurada, es ya una razón importante. Usted me comentaba que este documental tiene tomas nunca antes vistas, tomas inéditas. ¿Pudiese explicarnos a qué se refiere? Sí, bueno, hay documentales emblemáticos sobre el golpe de Estado. Claves de una masacre de Ángel Palacio es fundamental. Crónica de un golpe de Estado, creo que lo dirige Rubén González, también es un documental muy importante. La rebelión contra los medios es otro documental muy importante. En esos documentales, digamos, está prácticamente todo el material de archivo de la época. Sin embargo, en la investigación que nosotros emprendimos el año pasado para hacer este documental, encontramos cosas que no se habían publicado todavía. ¿Como cuáles? Testimonios de la gente en la calle, por ejemplo, ciertos materiales de archivo, de cosas que transmitió la televisión privada el 10 de abril, por ejemplo, en los días anteriores. El material impreso de las revistas que tenían los grandes medios impresos del país en la época, en los que hubo una campaña de criminalización de Chávez, de criminalización del movimiento popular venezolano, de incitación al golpe de Estado a lo largo de más de un año en todas sus portadas con carácter gráfico. Todo ese material es parte de lo que, digamos, no hemos visto tanto como se ha visto ya tanto en los otros documentales. Yo creo que lo que usted dice es muy importante porque hay algo que la gente no sabe, y es que cuando ocurre el 11-12 de abril, que estaba Carmona, Miraflores estaba lleno de medios de comunicación. Estaba Globovisión, estaba Radio Caracas, estaba Benevisión, y todos hicieron entrevistas. Pero luego que Chávez retorna al poder, en todos los medios borraron todos los cassettes. Todos los cassettes que grabó Radio Caracas los borraron. Todos los cassettes que grabó Benevisión los borraron. Los que grabó Globovisión, los que grabó Televen. Lo único que quedó fue lo que grabó BTV con Adolfredo Torres, que se logró meter dentro del Palacio, y uno que otro medio internacional. Entonces el hecho de que ustedes hayan podido recuperar algo de material que no se ha visto o que se ha tratado de olvidar de forma deliberada por los medios es muy valioso, ¿no? Es muy valioso, sobre todo por lo que te decía, que no ha cesado el discurso y la agresión comunicacional contra Venezuela. Otro elemento que tiene este documental, a diferencia de los anteriores, porque bueno, ya que se hizo 20 años después, es que hemos logrado también conectar, logramos en la película conectar, lo que fue el golpe de Estado de abril de 2002 con lo que fue el golpe continuado al que ha sido sometido a Venezuela y el Estado venezolano, la República Venezolana, luego de que asume la presidencia el presidente Nicolás Maduro, que arrancó el mismo día de la elección presidencial del 14 de abril. Podemos conectar y establecimos unas relaciones y unos vínculos muy concretos, muy directos, explicados además por analistas que hacen también la lectura 20 años después, analistas como Miguel Ángel Pérez Pirela, Lilian Blaser, William Castillo, Blanca Cao, Iris Varela, gente que estuvo en los hechos y que también nos cuenta su participación, lo que pasó en algunos de los momentos, lo que pasó en Fuerte Tiuna, lo que pasó en la recuperación de BTV, desde una óptica distinta a la que podemos haber visto en todos los otros documentales que se hicieron todos muy recientes a los hechos. Entonces, es una mirada en perspectiva y que además conecta, como te decía, aquella conspiración mediática que se hizo con unos medios que eran los medios que había en la época, radio, prensa escrita y televisión, conectada con las nuevas formas de conspiración digital, las nuevas formas de guerra comunicacional, que son fundamentalmente 2.0. A la gente que nos está escribiendo ahorita en las redes sociales que cuándo van a pasar ese documental, bueno, les tengo una excelente noticia, porque exactamente en 10 minutos, en el cual su autor, Eduardo Viloria, nos está explicando un poco lo que contiene y por qué es vigente y por qué es válido. Y yo creo que esto es importante porque hay muchas nuevas generaciones, gente que ya tiene 21 años, 20 años, y que no vivió esto, pues. Y quizás eso también es un tema importante porque hay una intención deliberada de los medios de comunicación, no solamente de haber borrado todos los cassettes de sus equipos que estaban grabando dentro de Miraflores el 11-12 de abril, porque no quedara nada, sino también de invisibilizarlo. Ustedes ponen ahorita Benevisión, ponen ahorita Televen, ponen ahorita Globovisión, ponen ahorita cualquier canal privado y te están hablando de payasitos, de muñequitos, del gordo y la flaca, de las guerras de las galaxias. Nadie te dice nada del 11-12 y 13 de abril. Y en este sentido, el hecho de que tú hagas un documental como esto tiene un valor mucho más especial, ¿no? Sí. Es importante señalar que el documental fue hecho, a mí me tocó dirigirlo, participó un equipo muy importante de cineastas, participaron los hermanos Rodríguez, fue una producción de la Villa del Cine a petición de la comisión que presidió la celebración de los 20 años del golpe el año pasado. La conmemoración. La conmemoración, exacto. Entonces, digamos que es una iniciativa en la que hay muchos elementos y muchos actores en juego. Porque hay una cosa clave que nosotros no podemos dejar de decir con respecto a abril de 2002. Visitar nuevamente esos hechos, ver nuevamente, entrar en contacto nuevamente con lo que pasó, con lo que se hizo, con lo que hicieron, es un alimento que nosotros necesitamos mantener para que el pueblo venezolano logre evitar que esa gente que hizo el golpe de estado en abril llegue alguna vez al poder en Venezuela. Porque son los mismos actores. Nosotros vemos esas imágenes de esa época y vamos a ver que todavía están por ahí y algunos pretenden incluso ser presidentes de la República. Pero tú no crees que de repente, si bien la oposición sigue metiendo la pata, porque son especialistas en eso, en poner la torta y meter la pata, sobre todo la oposición radical, ¿tú no crees que ha habido una variación dentro de lo que es la conducta del ciudadano opositor? Porque hace 21 años se lanzaron en masa al Palacio de Miraflores y tumbaron al gobierno y toda esta locura, pero ahorita Guaidó trató de otra vez encender esa chispa de vamos a Miraflores y nadie le paró media pelota. ¿No crees tú que el pueblo opositor, a pesar de ser opositor, ha madurado? Por supuesto. De hecho, esa es una de las reflexiones que hay en la película. El pueblo opositor y el pueblo venezolano en general aprendió una lección muy importante en relación con los medios y en relación con ese liderazgo opositor que, como tú bien señalas, tuvo que llegar, en el caso de Guaidó, tuvo que llegar a tener un apoyo de Estados Unidos absolutamente frontal inventar un gobierno ficticio para lograr recomponer algún nivel de apoyo popular porque cuando Guaidó aparece era una nulidad absoluta, digamos, en términos políticos, la oposición. Entonces, ciertamente, ha habido esa madurez. Por eso decía que una de las claves de ver esta película y de ver en general todos esos documentales es alimentar esa madurez, es reforzar esa convicción que tiene el pueblo venezolano de que ese liderazgo político y ese modelo que está planteado por quienes violaron la Constitución, derrocaron a un presidente, asesinaron gente en la calle, no llegue jamás y nunca al poder. Y eso es importante reflexionar en relación al presente porque, bueno, la vacuna contra eso es la conciencia, una conciencia que se expresa, digamos, en unidad del pueblo venezolano fundamentalmente en contra de esa doctrina, en contra de esa forma de concebir la política que no es la del diálogo, que no es la de la democracia, sino la del autoritarismo y la de la violencia. Puntualmente y precisamente quisiera tu respuesta. ¿Qué mensaje le deja este documental a la dirigencia opositora venezolana? Yo creo que hay un mensaje muy claro. ¿Cuál? Que si quieren alguna vez aspirar a que el pueblo venezolano les crea una palabra y les compre alguna idea o algún proyecto tiene que ser por la vida democrática. El pueblo venezolano no está dispuesto, ni el pueblo venezolano, ni su fuerza armada, ni su institucionalidad está dispuesta a tolerar un gobierno que no sea democrático. Y a los gobernantes y dirigentes chavistas que están gobernando luego de 21 años de estos hechos, ¿qué mensaje les deja este documental? que el soporte fundamental para no sólo conservar el poder de la revolución bolivariana sino avanzar en los desafíos que el país tiene por delante en materia económica, social, cultural, política deben estar fundamentados principalmente en el pueblo, en el poder popular y en la unidad de ese pueblo con la fuerza armada. Y finalmente, ¿qué mensaje les deja a este documental? Nada más y nada menos que a los medios de comunicación. ¿Qué mensaje les deja a Televen, a Globovisión, a Benevisión, a Meridiano, a todos estos medios de comunicación que fueron una parte clave de este golpe de Estado? ¿Qué mensaje les deja a los periodistas? Sobre todo de los medios tradicionales. Bueno, deberían aprender que no hay mentira que logren construir por más elaborada y trabajada que sea que vaya a convencer al pueblo venezolano de que eso es cierto. Es decir, el pueblo venezolano tiene demasiada conciencia, está muy formado y está muy claro para poder ver la mentira donde la quieran, donde esté a pesar de que la quieran disfrazar de verdad. Pero eso fue hace 21 años. Ahora Instagram, Facebook, TikTok, ¿no cambian la ecuación? La cambian por completo. ¿Cómo la cambian? En la medida en que ya no es, ya no se trata de preparar un fake, un gran fake como fue Puente Llaguno, que fue suficiente en ese momento para que pudiera elaborarse el discurso que justificara el derrocamiento del presidente Chávez. Ahora se elaboran no uno, decenas, centenas de fake todos los días y no se transmiten a través de 4, 5 canales, 10, 20 periódicos. Se transmiten en enjambres de miles de cuentas, de miles de sitios, desde muchos centros de poder y de fuerza, de modo que es muy difícil incluso saber de dónde vienen. Pero la ecuación no cambia en la medida en la que hay un pueblo consciente, un pueblo claro que esté preparado para dilucidar la verdad en medio de ese enjambre de falsedad, de manipulación y de mentira que a través de todas estas nuevas tecnologías se bombardea permanentemente sobre la gente. ¿No crees tú que luego de 22 años de guerra mediática abierta y declarada los venezolanos estamos un paso adelante? Sí, porque además otro elemento en relación con la pregunta que acabas de decir es que luego del 11 de abril una de las claves fundamentales fue la participación de la gente para decir la verdad, para contrarrestar la mentira que se estaba pretendiendo imponer. Hoy en día nosotros hemos dado enormes pasos. Primero, en la época todavía de los medios tradicionales, cuando se generó aquí en Venezuela ese enorme movimiento de comunicación popular y alternativa, cuando se creó VIVTV, cuando se creó Telesur, cuando se crearon las radios y televisoras comunitarias por todo el país. El pueblo venezolano tomó la palabra para poder decir la verdad y contrarrestar la mentira que imponían las grandes corporaciones de los medios. Esa fue una de las claves para derrotar el golpe. Hoy en día eso se sigue expresando. Tú entras a las redes sociales en este país, incluso en el mundo, y vas a ver también ejércitos, también enjambres de venezolanos, de venezolanas dando esa batalla. Porque tienen voz, tienen mensaje, tienen cosas que decir y tienen de su lado la verdad. Me están preguntando en... No, mentira, me están preguntando a Leine que me acaba de escribir por el apuntador que si hay una dirección de internet, algún link, algún video de YouTube donde se pueda también en paralelo ver este documental. Porque nosotros lo pasamos y ya, pero si les... Sí, no, está en mi cuenta de YouTube, en mi canal personal de YouTube que se llama Eduardo Viloria Daboín, en ese canal. Eduardo Viloria Daboín. Ahí está la película, también está en el YouTube del presidente, cuando se estrenó el año pasado, luego se subió en el YouTube del presidente, está en una plataforma, ahorita no recuerdo el nombre, pero está en una plataforma de... Bueno, ponemos el nombre aquí abajo, el nombre que ustedes tienen aquí, lo ponen y yo estoy seguro que sale en algún lado. Claro, abril 2002, los medios de la guerra, te va a lanzar el link de YouTube y te va a lanzar primero el de las redes sociales del presidente. Bueno, muchas gracias por su presentación, señor documentalista. No vamos a seguir la entrevista porque si no le vamos a mochar el documental usted que viene ahorita. No vamos a hacer spoiler tampoco. 30 segundos, su mensaje final. Bueno, vean la película, conéctense con el pasado, la memoria es parte del presente, esa verdad que está en nuestra memoria, que está en nuestra historia, es una herramienta fundamental para dar las batallas que tenemos que seguir dando en el presente y las que vienen porque los enemigos de la verdad y los enemigos de los pueblos no van a descansar en su intento de imponer la mentira. Excelente, Eduardo, gracias por venir a 360. Bueno, ya saben, si se quieren enterar de lo que los medios de comunicación definitivamente no quieren que usted sepa, vea el siguiente documental al cual le hemos realizado la antesala. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Se destituyen de sus cargos ilegítimamente ocupados al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Así como al Fiscal General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. ¡Gracias! 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 al pueblo venezolano para transmitir en vivo y directo el acto de instalación del breve gobierno de facto de Pedro Carmona Están. En vivo y directo se pretendió legitimar el cruento golpe de estado del día anterior. En vivo y directo se derogó una constitución aprobada en elecciones libres y se destituyeron todos los cargos emanados de la soberanía popular. La señal de los medios radioeléctricos y la tinta y el papel impreso en forma de diarios y revistas sustituyeron a la soberanía popular para derogar el orden democrático e imponer la voluntad de unas élites. En los próximos minutos repasaremos esa historia. Los medios de comunicación eran en general la expresión de los intereses, los puntos de vista, las aspiraciones de la clase dominante. Venezuela era la ventana de exhibición de las excelencias de la mal llamada democracia de la época. Un mundo en cámara lenta en donde una cantidad de modelos en esquinas pegaban brincos en la playa, etcétera, consumiendo determinados cigarrillos, determinados refrescos. Pero eso no tenía que ver con la realidad de la vida de la inmensa mayoría de la población. Había una hegemonía de prensa, radio y televisión y quienes manejaban esa hegemonía se convertían prácticamente en los dueños de la verdad, en los dueños de la palabra. Y la política es la capital de la palabra. Por lo cual quienes tenían la hegemonía comunicacional finalmente también tenían la hegemonía política. Los medios de comunicación, propiedad de un puñado de familias poderosas, eran uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostenía el modelo de dominación que oprimía al pueblo venezolano. El sistema de partidos políticos y el aparato represor del Estado complementaban la ecuación del poder en Venezuela, detrás de la cual estaba la élite económica que administraba al servicio de los Estados Unidos una de las rentas petroleras más grandes del mundo. El poder de los medios se fundamentaba en su capacidad de influir y condicionar la opinión pública de la población del país. Es importante entender que la mediática no funciona solo en los momentos álgidos, la mediática funciona todo el tiempo y va preparando al ser humano a una forma de ser consumista, el ser adaptado al sistema, el ser colonializado y de alguna manera todo eso va preparando una forma de reaccionar, de actitudes, de creencias, de una ideología por supuesto dominante, que hace que despierten en el que está colonizado, alienado, etcétera, reaccione de una manera previsible para el sistema, ¿no? Aquí había un país en la televisión que era el país de las novelas, de las mises, de los petrodólares y la gran mayoría de nuestro pueblo condenado a la miseria, a la exclusión, a la invisibilidad. Después del estallido social de febrero de 1989 y de las rebeliones militares de 1992, la llegada de Hugo Chávez al poder significaría para Venezuela el fin de aquella época de falsa democracia. Hugo Chávez construyó un poderoso movimiento político que lo llevó al poder el 6 de diciembre de 1998 para dar inicio, junto al pueblo venezolano, a la revolución bolivariana. Vamos a unirnos, yo me ofrezco para ayudar, tenemos nosotros que ofrecernos para ayudar. Yo llamo a que sigamos avanzando de manera implacable por todos lados, hasta que lleguemos a la profundidad del territorio y ocupemos los espacios en un modelo amplio, democrático, revolucionario, verdadero. En el caso del presidente Chávez existe una vocación innata de comunicar, es un comunicador por antonomasia y efectivamente se confrontan estas dos narrativas, en el caso de la narrativa opositora comienzan a preparar el terreno y en esta guerra de narrativas lo primero que hace la oposición al comandante Chávez es abandonar los partidos políticos y hacer de los plató televisivos los nuevos partidos políticos. Digamos, esas dos patas donde se sustenta el sistema político venezolano, que son los grandes partidos, por un lado, y los otros son los empresarios, digamos que su punto de convergencia o donde, digamos, metabolizaba sus intereses eran principalmente los medios de comunicación. Creo que al perder la pata política, los empresarios y los actores de poder real entienden que son los medios de comunicación donde hay que echar el resto. El aparato ideológico capitalista, a través de sus medios de comunicación, de los medios de capital, se pusieron al servicio de un clima emocional, proclive a una agenda inconstitucional y violenta. Las televisoras eran las que llevaban la vanguardia de la operación que se estaba ejecutando en aquel momento para tumbar al gobierno. La vocería de la cuestión política opositora la toma la televisión, la toma la radio, la toma la prensa escrita. El tablero estaba dispuesto y las cartas echadas. Chávez y el pueblo venezolano avanzaban a paso firme en una auténtica revolución política, económica y social. La nueva constitución sentaba las bases y marcaba el rumbo para profundizar los cambios. Cinco victorias electorales en menos de tres años significaban una fuerza democrática indetenible. Hay que recordar lo de las 49 leyes habilitantes y una serie de direccionalidades del comandante Hugo Chávez que tocaba profundamente los intereses de la oligarquía nacional, de la burguesía, de la democracia representativa. ¿Qué sucedió? Que Chávez soberanamente empezó a elaborar unas leyes para establecer un nuevo orden económico en el país. Un orden que tuviese una visión mucho más social, más socialista. Entre esas 49 leyes, tres son muy sensibles para estos grupos históricos dominantes tradicionales. La ley de tierra, la ley de pesca y la ley de hidrocarburos. Pido una ley especial, urgente, para poner orden en el despelote de la propiedad de la tierra que está por todas partes impidiendo el desarrollo. Tenemos que echar a la basura tanta ley que no sirve y hacer urgentemente nuevas leyes revolucionarias. Las élites desplazadas del poder, tuteladas por Estados Unidos, optaron por un camino sin retorno. Crear las condiciones para sacar del poder por la fuerza a la revolución bolivariana. La alianza entre el poder económico, la iglesia católica y la clase política elitesca y corrupta desplazada del poder, dirigida por Estados Unidos y con los medios de comunicación a la cabeza, cerró filas y arreció el ataque. Este gobierno tiene los días contados. Este es un gobierno que agoniza, que está en terapia intensiva. Esto pareciera ser un acuerdo para la transición, o sea, sin la presencia del presidente Chávez. Un paso central para avanzar en el proyecto de desarrollo nacional era retomar el control y la soberanía sobre la industria petrolera por parte del Estado. Cuando Chávez avanzó en esa dirección, la respuesta en contra no se hizo esperar. Como por arte de magia, los medios convirtieron a la élite que gerenciaba PDVSA en heroicos dirigentes políticos, enmascarados con el antifaz de la democracia y la libertad. El cuerpo subversivo ahora anda de corbata, tiene vehículos de lujo. Esa élite de PDVSA ha pasado la línea. Hay algunos momentos en los cuales uno también tiene que mostrar que no es solamente a veces con la palabra, sino también es con la acción y que estamos dispuestos a llegar a las consecuencias que sean necesarias y las conocemos. Se convirtieron en saboteadores de una empresa que es de todos los venezolanos. Lo tuve a los anclas de los canales de televisión en la mañana atacando directamente a oficiales del alto mando militar, generales. O sea, denostando de ellos y burlándose de ellos con el fin de quebrarle la moral a la Fuerza Armada. O sea, tú ves que ahí ya había un plan mediático orquestado donde periodistas, moderadores, estaban trabajando en función de ello. Convocándolos frontalmente a sumarse a la conspiración, se fabricó también otros protagonistas. Altos oficiales de la Fuerza Armada que se pronunciaban contra el gobierno, utilizando para ello la alfombra roja y los altavoces de los medios de comunicación. El alto mando militar tiene que decirle al señor presidente, señor presidente, aquí la causa de todo esto de usted, váyase. Entonces el alto mando tendrá que asumir esa posición, porque si no, alguien la va a asumir. El guión podía leerse todos los días en la prensa escrita, se podía ver en la televisión y escuchar en la radio. En ese libreto, a Chávez se lo construyó como represor y confiscador de las libertades democráticas. A los medios de comunicación se les asignó el papel de héroes, garantes de la democracia y la libertad. Los medios se pusieron a servicio del terror, del miedo, de la desconfianza, de todos los elementos negativos de la emocionalidad. El diario La Razón de España alertó este miércoles que la llamada revolución bolivariana del presidente Chávez avanza a pasos agigantados hacia una dictadura comunista diseñada por su homólogo Fidel Castro. Esta advertencia fue realizada a través de un editorial titulado La dictadura cubana de Chávez. Chávez se enfrenta ahora al reto de evitar que la prensa libre pueda contar a los venezolanos la realidad de sus hechos y alertar del serio peligro que corren la democracia y la libertad. Asimismo, el diario La Razón revela en otro artículo de opinión titulado Chávez y la jornada exacta que en Venezuela, tarde o temprano, será la misma sociedad la que dejará de lado la tesis de la transición pacífica para acabar con el régimen chavista. Y no podía faltar el personaje que junto a Chávez encarnara al gran antagonista de la historia, que concentrara la maldad y la amenaza. Los arquitectos de la trama asignaron ese rol al pueblo bolivariano, que fue caracterizado como hordas criminales, armadas, violentas, ignorantes e inferiores. Con ello se sembró el miedo y el odio que preparó al público para aceptar como verdadera la escena final, cuyo montaje tendría lugar en Puente Yaguno el 11 de abril. Un grupo de invertebrados, pues, ¿no? Usted conoce muy bien la clasificación de los invertebrados. Usted los puede muy bien calificar protosuarios, celenterios, espongiarios, equinodermos, moluscos, gusanos o artrópodos. Antes del acto final, se escenificó el último ritual de agitación en la sede de Pedeversa, Chuao. Allí se vociferó a todo volumen y sin máscara el plan de asaltar el poder. Hoy comienza la batalla final. Mañana será crucial. Montando la cola de la puerta regresiva. No nos movemos hasta que se vaya. Hoy es el último día. No descansen. Vamos a seguir en pie hasta que él se vaya. ¡Ese va, no es loco! ¡Ese va, no es loco! ¡Ese va, no es loco! Y le vamos hasta acá a Miraflores. Cuando vayamos caminando hasta Miraflores, hasta los que votaron por Chávez se van a meter por nosotros en el palacio para sacarlo de allí. ¡Muchas gracias! ¡Y ni un paso atrás! Había un estado de tensión, un estado de tensión, de alta tensión. Ya se olía lo que venía, el golpe de Estado. Para nosotros, descrancar el juego pasa obligatoriamente por la renuncia de la directiva de Pedeversa y su presidente. La renuncia de todo el Gabinete Ejecutivo y el Vicepresidente. La renuncia de la Asamblea Nacional. Tiene que renunciar el Contralor, el Fiscal, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia por el bien del país. Y finalmente, tiene que renunciar el Presidente de la República. Para convocar un gobierno de unidad nacional donde todos estemos integrados. El día de hoy puede ser un día verdaderamente decisivo. Este objetivo de hacerse escuchar y de decir, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Más que un lema, un emblema, ni un paso atrás. Estaba ya cantado el golpe de Estado. Todo el año 2001 fue un año de provocaciones intensas para convocar al golpe de Estado. Todo lo que era la orquestación mediática era el preámbulo para el golpe que estaban convocando en una marcha. Que aunque en la convocatoria no decía que el destino era Miraflores, en las imágenes Miraflores era el destino. Eso estaba tan previsto que uno de los cotidianos de la época sacó una edición especial que decía, la batalla final será en Miraflores. Es decir, esos señores ya sabían que iba a haber una batalla, que iba a ser final y que iba a ser en Miraflores, ni más ni menos. Esta masa, que este río humano, marcha hacia Miraflores. Tenemos información de autoridades policiales que están acá en el lugar, que los círculos bolivarianos ya le están dando órdenes para que se acerquen al Palacio de Gobierno para defender el Palacio del Soberano. Podría ir adelante la ballena de la manifestación tal y como lo está haciendo en este momento. Entonces nosotros inmediato nos constituimos en guardianes del Palacio, con la gente. El pueblo se fue al Palacio de Miraflores a defender a Chávez. A pesar de que la marcha venía acompañada con la policía metropolitana, a pesar de que muchos sectores también de la Fuerza Armada despejaron los espacios para la entrada, a pesar de todo, Chávez no se quedó solo. Y eso es fundamental porque era un pueblo ya que tenía una... que no podía ser manipulado. Era un pueblo que ya tenía una mirada crítica sobre los medios. Y aquí estamos, defendiendo a Miraflores y defendiendo al presidente Hugo Chávez Fría. Y no pasarán, no pasarán, y no pasarán. ¡Chávez, amigos, que no se dan a los hijos! ¡Chávez, amigos, que no se dan a los hijos! ¡Chávez, amigos, que no se dan a los hijos! Era el pueblo consciente, el pueblo que había asumido lo que estaba ahí en esa constitución, del protagonismo, de la participación protagónica. Entonces, la postura de espectador, pasivo, paciente, expectante, ya se había roto. No, la realidad la hacíamos nosotros, la construíamos nosotros, y la verdad la buscábamos nosotros, y la transmitíamos nosotros y nosotras. Por eso ayer llamamos a que los círculos olivarianos se quedaran en Miraflores. Que la oposición, pues, hiciera cualquier tipo de manifestación allá enchuado para evitar confrontación, para evitar algún elemento de violencia. Y sin embargo, hoy el señor Carlos Ortega acaba de llamar a que marchen hacia Miraflores. C-11 se desarrolla la marcha. Pudimos presenciar todo ese proceso de enfrentamiento y conflicto que se generó allí antes de llegar a la avenida Sucre. Por eso es que estaban allí los cuerpos de seguridad buscando sostener, evitar a toda costa el enfrentamiento frontal y evitar que traspasaran las líneas de seguridad. Esos medios estuvieron convocando, estuvieron alimentando el mundo. El odio que movió a esa multitud en esa marcha. Y además estuvieron dirigiéndolos a una carnicería porque tenían los francotiradores allí. Hay cámaras colocadas en sitios estratégicos y entonces, bueno, una cantidad de disparos vienen de diversos sitios y derriban personas tanto del bolivarianismo como de la oposición. Activaron el plan de los francotiradores que estaban allí en el Hotel Usonia, específicamente en el Hotel Edén. En el Hotel Usonia, en el Hotel Usonia, en el Hotel Usonia. También en el Hotel Usonia, en el Hotel Usonia, en el Hotel Usonia. Gracias por ver el video 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 Disparando escondidos contra los manifestantes que venían en forma pacífica Miren a este, como le descargó la pistola sobre los manifestantes que venían en forma pacífica Miren a este, como le descargó la pistola sobre los manifestantes que venían en forma pacífica Nosotros que estuvimos allí sabíamos que había una realidad y los medios de comunicación nos decían otra Dicen bueno, pero ya va, si los compañeros que dispararon desde Yaguno lo que hicieron fue defender a la gente para que no la siguieran masacrando Pero los medios de comunicación decían, son asesinos Si ustedes ven donde murió el periodista y donde estaba yo, se dan cuenta de que yo no le hice nada a ese periodista Que yo no soy el asesino de periodista No, no, no venía ninguna marcha, vean el video, para que vean que ahí es lo que había un enfrentamiento Entró un grupo armado de abajo hacia arriba y nosotros le estábamos disparando Si, si, pero en algún video se ve a quien le estoy disparando Búsquenlo, pero búsquenlo para que vean el video, que ahí no había nadie, sino un grupo Había un agente que me estaba disparando a nosotros, vean el video Nosotros estábamos acostados en el suelo, estábamos acostados en el suelo y nos estaban disparando ahí abajo El fake colosal que se fabricó esa tarde fue transmitido sin pausa el resto del día A la difusión cartelizada de la mentira se agregó el golpe final El canal del estado, venezolana de televisión, fue asaltado y sacado del aire por los golpistas Con ello, Chávez y el gobierno quedaron sin posibilidad de comunicarse con el país Y nosotros con nuestras fuerzas especiales de la policía del estado Asumimos el control de la televisora del estado, pero sin antes dejar la muda Y bueno, fue lo primero que atacaron justamente, el 11 de abril Fueron a callarle la boca al canal porque era el que podía responder de alguna manera y estaba respondiendo El comandante Chávez mandó a desalojar el despacho Se quedó uniformado Se quedó con su fusil De repente se escucharon a los pasillos, cuidado con el comandante Que pidió quedarse solo Pero había claridad que el comandante Hugo Chávez lo que estaba Era abriendo un espacio para terminar de pensar Y tomó la decisión inimaginable Tomó la decisión impensable Tomó la decisión de ir a verle los ojos a sus verdugos Y yo sentía, a pesar de la presión que tenía de los generales que tenía encima Buscando que claudicara ante mis deberes constitucionales Después de la conversación con mi comandante Chávez en horas de la noche Ya nueve, diez de la noche Yo sentía que él decía la verdad Y cuando él me dice Quédese tranquilo en su cuartel Y no quiero derramamiento de sangre Yo sentía que de su corazón Salía la intención genuina De evitar un derramamiento de sangre Y que él estaba diciendo la verdad Y así Concluyó esa noche No quiero derramamiento de sangre 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 Que no quiero derramamiento de sangre ¿Sus espacios? ¿Sus canales? ¿Paradar un golpe de estado? Hay dos claves La rebelión de PDVSA y la rebelión de la televisión es lo que determina la caída de Chávez, porque Chávez no lo tumbaron los militares. Gracias Benevisión, gracias RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. El trabajo de los dueños de los canales que arriesgaron no solamente su vida, sino también sus guillones, es digno de aplausos. El pueblo el día 12 despierta con esa estupefacción y de repente prendes el televisor y ves que están allanando la casa de Tarek William, la casa de Rodríguez Chasín. Ustedes observan como la gente está recibiendo algunos golpes, manifestaciones por parte de la gente y ustedes observan como están recibiendo una serie de golpes por parte de la colectividad. Ese asedio comienza en horas de la mañana de ese 12 de abril y ya al mediodía se consuma cuando aproximadamente 30 funcionarios de la DICIP me secuestran. Hubo un asedio previo a la residencia por parte de hordas totalmente llena de odio, de una sed de sangre increíble. Hay que agarrar a Tarek William Saab y a su combo. ¡Muérrate, muérrate! ¡Muérrate! 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 Ya venían en escala actuando con apoyo de alcaldes, como por ejemplo el alcalde de Chacao en su momento, Leopoldo López, y el alcalde de Baruta, Enrique Capriles. Ellos participaron de la acción golpista porque recordemos que eran miembros del partido Primero Justicia, que un día antes, el 10 de abril, leyó el comunicado prácticamente que el procurador de facto de Carmona lee disolviendo los poderes el 12 de abril. Los que están ahí adentro, violado cabello y su combo, ustedes se van a tener que comer las alfombras, se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro, porque no les va a entrar comida, no les va a entrar agua, les vamos a cortar la luz después que vean esta transmisión. Y entonces empieza a ver por los medios de comunicación, como los tipos que se decían democráticos tenían prácticas fascistas en la persecución de gente, simplemente porque pensábamos distinto a ellos. ¡Ahí van los asesinos del pueblo! Porque mientras se daba la orgía mediática, comenzó una persecución política. Desde la DICIP con el general Poyoli, comenzó una persecución a los círculos bolivarianos y en contra de los medios de comunicación, Catea TV, Radio Perola, fueron los primeros medios de comunicación atacados, allanados. Empezó el mensajito de texto y tal, y empezamos a comunicarlo nosotros también, porque decimos, bueno, ellos nos están dando, ¿no? Vamos a ver cómo nos organizamos para darle también. Y empezó la gente de las radios comunitarias a movilizar los equipos para transmitir desde otro lado, no para esconderse. En el caso de la Fuerza Armada, se pretendió mentir a los comandantes de unidades, a los cuadros medios, sobre una supuesta renuncia firmada, una supuesta voluntad expresada por el comandante Hugo Chávez. Y los propios anticuerpos nuestros nos decían, nos obligaban a exigir dónde estaba esa renuncia. Y ese era el clamor de todos los comandantes de ese momento. Yo debo recordar algo que estos oídos y estos ojos vieron con detalle, que fue el grito de mi capitán de navío, Rodríguez Chacín, cuando le dijo, ¡Chávez! Si tú no firmas la renuncia, sigues siendo el presidente. Y eso fue un segundo que el comandante Chávez se le quedó mirando y continuó el rumbo hacia los carros que estaban esperándolo al frente de la puerta dorada. En mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la efectiva vigencia de la Constitución de la República de Venezuela de 1999 como norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. El acto de autoproclamación de Pedro Carmona Estanga fue la gota que rebosó el vaso. La indignación del pueblo. Eso fue una cosa coordinada totalmente. Lo único que no pudieron coordinar fue el pueblo. El pueblo ni se tragó que Chávez hubiera renunciado, ni se tragó que fuera presidente un empresario auto elegido. Ahí empezó la moda de los autodesignados. El señor que nadie sabía quién era, se presenta como presidente de la República sin que lo haya elegido nadie. Y simplemente el pueblo entonces entró la parte popular en la representación. No me la calo. Y ya comienzan los cacerolazos a favor de Chávez. Ya comienza el boca a boca a decir, no, eso no fue así, Chávez no ha renunciado, enséñenme dónde renunció. O sea, hay toda una búsqueda de la verdad por parte del pueblo. Finalmente la comunicación comunitaria, la organización comunicacional desde las bases, terminó por, uno, de velar la realidad, y dos, democratizarla. Nuestro pueblo no se quedó expectante. No contempló y escuchó, vamos a ver por televisión qué va a pasar en Miraflores. Vamos a escuchar por radio cómo está. No, es un pueblo que se la jugó. ¡Mira, libertad! ¡Mira, libertad! ¡Mira, libertad! ¡Mira, libertad! ¡Mira, libertad! ¡Mira, libertad! Nos están arremetiendo, nos están tratando. Al pueblo, al pueblo, porque nosotros somos el pueblo, nosotros somos el pueblo. Los planazos que le dieron a los compañeros, y nosotros no estamos saqueando, nosotros estamos protestando. Tenemos derecho a protestar, tenemos derecho a protestar. ¡Montropolitana! ¡La metropolitana! Y me dijo que los mataba. Le dije, mátame, pero por Chávez doy la vida. Y le dije, mátame, que estoy. Y el pueblo, consciente, en defensa de la ley, de la Constitución, que había sancionado también históricamente en referendos y en fórmulas totalmente inéditas en la historia contemporánea de Venezuela y de todo el mundo, aunado a la sincronización que existía entre la gran mayoría del pueblo con su líder, salió a la calle a exponer su propia vida porque el jefe de Estado retornara a Miraflores. El día 12 y 13 hubo un papel fundamental, fe y alegría. Yo recuerdo que ellos, de manera muy hábil, agitaban, convocaban a la gente a Miraflores, convocaban a la gente a la calle. Cuando la gente empezó a sacar los buhoneros en el mercadito, la gente empezó a sacar las fotocopidoras para la calle para que hubiera más acceso a que la gente que pasara se llevara la información y la rodara cero arriba. Sacaban las hojas y uno iba picando, uno iba cortando, nos tocó ayudar a alguna gente a picar papel y a mandarlo. Yo tenía años que no veía un motivo. Y estaba en la avenida Sucre y estábamos montando una barricada. Y se acerca un chamo con una red de papel y saca un volante y nos lo entrega, llamando a la gente a la calle. Y era la comunicación popular activa. Los medios comunitarios fueron la única voz que tuvo el pueblo porque ellos decían, ¿dónde está Radio Caracas? ¿Dónde está Globovisión? ¿Dónde está Benevisión? Quedó demostrado que estaban con la conspiración. Cuando la gente comienza a sentirse empoderada del hecho comunicacional, dice, no informan los medios, informo yo. ¿Qué tengo para informar? El megáfono, la pancarta, la pared, mi voz, para que la verdad corriera como pólvora por toda Caracas. Así el pueblo acompañándose, caminando, buscando información. El pueblo, unido, jamás le ha vencido. El pueblo, unido, jamás le ha vencido. Necesitamos al presidente Hugo Rafael Chávez Frías aquí en Miraflores para que retome su espacio que el pueblo le dio, su pueblo que lo aclama, su pueblo que lo quiere, su pueblo que ha recibido reivindicaciones, su pueblo al que no le devolvió más la moral que había perdido. La represión que había causado más de 400 personas heridas y más de 60 personas asesinadas no lograba detener la Fuerza Popular. El cerco de silencio impuesto por los medios nacionales comenzaba a romperse a través de medios internacionales. El presidente ha sido secuestrado, no sabemos dónde está, desconocemos que está comido o ha sido asesinado. Y aquí está en Venezuela, fíjense, acaba de derogar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Máximas autoridades del poder público, de forma audaz, convocaron a los medios y abrieron grietas al cerco mediático. Sin embargo, los medios nacionales persistían en la censura y en su narrativa de legitimación del golpe de Estado y del gobierno de facto. ¿Cómo es posible llamar democrático un régimen que se inicia disolviendo el parlamento electo por el pueblo? Eso es una dictadura. La sociedad que tiene arraigados los valores democráticos no va a aceptar este tipo de dictadura en Venezuela. Y hace pocos días había criticado la actitud o la... Bien, nosotros estamos transmitiendo desde la Asamblea Nacional las palabras del diputado William Lara. Nosotros ahora vamos a reiterarles a ustedes los nombres de quienes han sido ya oficialmente llamados a conformar el tren ejecutivo que estará acompañando al nuevo presidente de la República de Venezuela, el doctor Pedro Carmona Estanga. ¡Cabe tiene que volver! ¡Eso es una dictadura! ¡Propusimos la propia dictadura! ¡Eso es un golpe de Estado! ¡Cabe! 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 En esa movilización del 13, por ejemplo, el mejor medio de comunicación fueron los motorizados, que se desplazaban de un largo a otro y te decían dónde estaba la policía y por dónde tenías que salir. ¿A qué? A tu único objetivo que era llegar a Miraflores o llegar a Fuertetuna. Y cuando vamos llegando al alcabal de Fuertetuna, empezamos a ver un gentío ahí en la autopista. Cuando yo bajo el vidrio que me ven, fue imposible que yo siguiera. Porque a todo el mundo le han dicho que a nosotros nos habían matado. Le están inscribiendo a Chávez que abandone el país. Por eso, escuchen, escuchen, escuchen. Por eso tenemos que mantenernos aquí. Por eso tenemos que mantenernos aquí. Y la gente es Miraflores. Nosotros esto no lo abandonamos hasta que Chávez no salga y se comunique con nosotros. Fue un proceso inédito cuando las masas populares comenzaron a golpearse en las puertas de los cuarteles. Digo aquí en Fuertetuna que fue lo que yo vi. Y como oficiales nuestros hablaban con gente del pueblo y se comunicaban. Se comunicaban y se intercambiaban información. Es decir, iban desmontando matrices que iban sembrando en el camino e iban despejando el camino por otro. Estando allí, viene un soldado. Dijo, mire, yo traigo algo para que usted lo lea. Yo lo que leo es el primer documento oficial donde Chávez reconoce que no ha renunciado. Que fue, a él le hace, la Fiscalía Militar le hace una inspección corporal. Y la Fiscal Militar escribe en la parte de abajo de su firma. Manifestó a esta Fiscal Militar que no es renunciado. La Fiscal Militar no tiene autoridad para destituir a la Fiscalía Nacional. Porque nosotros, adultamente y conscientemente, aprobamos una Constitución en el año 99. Y tiene que respetarla. Y nosotros vamos a custodiar este palacio con el pueblo hasta que llegue el presidente Hugo Chávez, que en las próximas horas estará libre. ¿Seguro? Vamos, para que vamos a seguridad. ¿Cómo ha llegado usted hasta aquí? Caminando con el pueblo. La gente no tenía miedo tampoco. La gente esperaba que esos militares que estaban allí los apoyaran en vez de atacarlos. Que fue algo que fue una clave del pueblo venezolano, creo yo, en ese momento. Que de verdad, definitivamente el pueblo creyó en un ejército que mucho tiempo estuvo a sus espaldas. Ya había una conciencia de estos militares que les dio la oportunidad, digo yo, de reivindicarse con el pueblo venezolano. De asumir otro papel. Y desde ahí el pueblo la confianza que le manifestó esos días. La gente salía y les pasaba por ahí y les exigía, de paso, que se sumaran a la recuperación del comandante Chávez. Estábamos muy temprano todavía para hablar de Unión Cívico-Militar. El concepto de la Unión Cívico-Militar nace precisamente a partir del 13 de abril del 2002. El comandante Hugo Chávez comenzó a construir, a macerar bien ese concepto en la Fuerza Armada. Y estábamos dando los primeros pasos. Pero cuando se presenta el 13 de abril podemos persuadirnos que ya el constructo de la Unión Cívico-Militar estaba creciendo, estaba germinando. El 13 de abril fue una respuesta contundente. Confluyeron las dos visiones, la Cívico-Popular y la Militar. Dieron una respuesta, rechazaron el golpe y le dijeron al imperialismo, aquí no es la manera de venir a tomar el poder político, ni tampoco nosotros queremos su modelo. Cuando escuchamos por primera vez que estaba venezolana de televisión al aire fue el alivio, regresamos, estamos aquí, tomamos un medio de comunicación. Esa toma de ese medio de comunicación fue simbólica para decirnos, vencimos, estamos venciendo la guerra mediática. Porque el pueblo sintió una agresión mediática brutal en ese momento. Nos sentimos ofendidos, nos sentimos agredidos. Y esa respuesta de tomar el Canal 8 fue fundamental para decir, lo logramos. Freddy Bernal y Eliezer Otaiza, con un conjunto de motorizados, comienzan a rodear a las instalaciones de RCTV en Quinta Crespo, en Caracas. Eso fue fundamental porque la gente también comenzó a comprender la importancia de ir a los medios de comunicación y exigir el derecho a estar informados. Quiero dirigirme al país para que mantenga la calma, estamos recuperando la institucionalidad. Sé que hay en este momento mucha ira por el golpe de Estado que acabamos de sufrir. Pero les pido a todos los venezolanos, por favor, calma, tranquilidad, necesitamos paz. Porque hay un solo presidente de la República, que es el presidente Hugo Chávez Frías, la máxima institución del país. Los círculos bolivarianos están exigiendo que sea puesto al aire. Lo vamos a hacer como condición para nuestra protección y también para que ellos acepten retirarse de las puertas de RCTV. ¡Ahora no tenemos nada! ¡CÁVEX! 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 En la puerta de Miraflores luego llega la gente de KTTB con una camioneta blanca y un equipo de sonido, donde se monta Nicolás, se monta Aristóbulo, que fueron las primeras personas que iban llegando allí. ¡Diputados de la revolución! ¡Estos son nuestros diputados de la revolución! ¡El pueblo de toda Venezuela está masivamente en la calle! A esta hora se están cumpliendo 24 horas del alzamiento militar popular de Maracay. Hace 20 minutos me comuniqué con el compatriota Diosdado Cabello, quien se encuentra vivo, libre y en la calle. Y en pocos minutos va a ser acto de presencia en Miraflores, para agarrar el Coroto otra vez. Compatriotas, aquí no desmayaremos. ¡Queremos a Chávez! ¡Queremos a Chávez! ¡Queremos a Chávez! ¡Queremos a Chávez! Compatriotas, al presidente Chávez lo tienen aislado, secuestrado. No le pasan información de lo que está sucediendo. Lo tienen secuestrado en Lorchila. Nosotros le exigimos a los generales que secuestraran a Chávez, que se lo devuelvan al pueblo de Venezuela. ¡Queremos a Chávez! 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 El pueblo llegó a este palacio para no irse más. Debo decir que a ustedes, que lo que ha ocurrido en Venezuela en estas últimas horas, es, en verdad, inédito en el mundo. El pueblo venezolano y sus verdaderos soldados, esos soldados del pueblo han escrito, y esto no es grandilocuencia, es una verdad, una página, una nueva página. Y qué gran página para la historia venezolana, de América Latina, y también pudiera ser del mundo ejemplo, de un pueblo que ha despertado definitivamente, de un pueblo que ha reconocido y asumido sus derechos, sus obligaciones, de una fuerza armada, cuya esencia, cuyo corazón estructural, cuyos oficiales, suboficiales y tropas, están conscientes de su responsabilidad histórica, y no se han dejado confundir, ni manipular, ni engañar. Y ha brotado desde el fondo de la situación, desde el fondo de un alma, de un cuerpo, ha brotado esa fuerza que ha restituido la legitimidad y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A la victoria popular del 13 de abril de 2002, siguieron nuevos intentos para derrocar la revolución bolivariana. Apenas ocho meses después, se ejecutó el paro petrolero que causó más de 14 mil millones de dólares en pérdidas para el país. Al frente de esta conspiración, también estuvieron los medios de comunicación. Aquí hay un solo responsable. ¡Y un paso atrás! ¡Fuera! ¡Ese ya! Durante los 63 días que duró el sabotaje petrolero, los canales privados de televisión transmitieron 17.600 cuñas a favor de la conspiración. Los medios suprimieron sus espacios publicitarios para dedicarlos exclusivamente a la propaganda golpista. Esa nueva intentona fue igualmente derrotada. Un año después, se conjuró por la vía democrático-electoral aquella primera etapa de agresión de Venezuela con el referéndum victorioso del 4 de agosto de 2004. Sin embargo, la agresión no cesaría. Apenas derrotada la estrategia violenta con el referéndum, se inició el proceso de deslegitimación institucional que desembocaría en el desconocimiento de la victoria electoral de Nicolás Maduro en 2013. Nosotros tenemos, de acuerdo a nuestros conteos, un resultado distinto al resultado que se ha expresado en la noche de hoy. Yo quiero decirle al candidato al gobierno, el derrotado el día de hoy es usted. Descargue esa, bueno, toda esa rechera. Con este nuevo ataque, se inició la segunda etapa de agresión a Venezuela que persiste hasta nuestros días. Ha quedado comprobado que es una confrontación, diríamos, del monroísmo versus el bolivarianismo. Que la revolución bolivariana ha asumido con mucha firmeza en estos últimos 20 años. Es un viejo conflicto, pero una doctrina imperial que pretende dominar nuestra región versus la doctrina histórica independentista de rebeldía, de dignidad, de justicia, de libertad de nuestro libertador Simón Bolívar. Y en el siglo XXI pretenden seguir gobernando, ordenando el mundo como que fuera su propiedad. Y además de eso, lo que más complejiza todo esto es la posición bolivariana reflejada en la constitución que nos dimos en 1999 de autodeterminación de los pueblos y que nos marca una diplomacia característica peculiar que hemos llamado la diplomacia bolivariana de paz. Nosotros creemos en otro mundo, que reconozca el surgimiento de polos, de poder nuevo y la necesidad de construir un mundo multipolar, multicéntrico, donde las distintas regiones podamos convivir en equilibrio y en paz. Estamos hablando de una resistencia que ha implicado enfrentarse a todos los modelos de agresión imperialista, mediática, de operaciones psicológicas, de hibridación del conflicto, de golpes de Estado. El golpe mediático del 11 de abril fue una especie de especialización, de doctorado para el pueblo venezolano en asuntos mediáticos. Y fue el que nos vacunó, valga la expresión, contra otra serie de ataques que ha venido sufriendo el pueblo venezolano, como por ejemplo las mal llamadas guarimbas, que no fueron otra cosa que actos terroristas continuados. 11 de abril es continuados durante varias semanas, durante varios meses. ¡Que lo sepa Nicolás Maduro! ¡Vamos a sacarlo de Miraflores! ¿Cuándo termina esto para ustedes? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. Las guarimbas, lo que ellos llaman guarimbas, creo que fue importante en ese sentido, ¿no? O sea, te preparaban una situación, te la producían, grababan todo, pero usaban solo una parte de eso, y luego machucaban y machucaban que el gobierno era un asesino, que ta, ta, ta. Y no dejaban que hubiera otra interpretación posible, ¿no? Porque las guarimbas, como actos violentos de facto en la calle, estaban acompañadas por un bombardeo mediático internacional sin precedentes contra la República Bolivariana de Venezuela, contra el pueblo venezolano que todavía no ha cesado. A pesar de la intensidad de la agresión, la violencia fue derrotada nuevamente. Las claves siguieron siendo las mismas. Conciencia y organización popular, unidad cívico-militar y ejercicio de la democracia participativa y protagónica. Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una asamblea nacional constituyente para lograr la paz que necesita la República, para derrotar el golpe fascista y para que sea el pueblo con su soberanía quien imponga la paz, la armonía, el diálogo nacional verdadero. Derrotada por completo la oposición en el país, Estados Unidos asume con mayor frontalidad la agresión al país. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque sea, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. La dirigencia opositora, actuando como agentes al servicio de una potencia extranjera, hace campaña por el bloqueo y la intervención. El objetivo es crear las condiciones para elaborar el relato de la crisis humanitaria, fabricar mediáticamente un gobierno paralelo y ejecutar nuevas y más complejas operaciones de guerra híbrida contra Venezuela. Esta agresión económica causó pérdidas a Venezuela superiores a los 100 mil millones de dólares entre 2015 y 2020. Algunos introducen el término de la guerra cognitiva. Es un término que está usando mucho la organización del Tratado Atlántico Norte para influir en las mentes. Primero se aliena el pensamiento, la mente de la gente, se prepara el escenario de manera colectiva desde el punto de vista cultural, social, propagandístico, publicitario, creando un hábitat propicio para que se vea una situación, porque es la estrategia vanguardia en este tipo de conflictos. Es fundamental cómo los medios van delante de las operaciones de guerra ya en el terreno. En la construcción no solamente del relato que va a viabilizar las acciones en el terreno, sino la construcción de un clima de opinión, de una atmósfera, que va, digamos, a circunscribir toda la operación que se va a dar después. Esa conducta de los medios en el momento tiene como tres momentos también. El momento previo que prepara la situación, prepara para que se dé, y va preparando la opinión pública que cuando se dé, vamos a pensar de una determinada manera, durante también y luego después. Mi corazón revienta de gozo, porque este viernes 22 de febrero escucharán los rugidos de una multitud buena y poderosa. Les confirmo mi asistencia este viernes 22 en Cúcuta para cantar por Venezuela, para reabrir la frontera. Unamos fuerzas para reabrir la frontera de Venezuela. La música puede con todo. Le abriremos los ojos espirituales al mundo entero y verán que miles de carros de fuego respaldan a Venezuela. Años después de abril de 2002, el método sigue siendo el mismo. La diferencia es una sola. Ya no se trata de un solo hecho, sino de la saturación con múltiples fakes que se viralizan al instante y golpean la percepción de millones de personas en el país y en el mundo. El golpe continuado es un solo proceso que ha tenido distintas etapas, que se ha ido refinando, que se ha ido haciendo invisible. Esas mismas líneas políticas, ese mismo relato, repito, que criminaliza a pueblos, que crea ficciones sobre quién es o no es terrorista, sobre quién es o no es malo o responsable de tal cosa, son inducidas mediante mecanismos mucho más sutiles. Esos mecanismos están condicionados por el control que ejercen las grandes corporaciones mediáticas sobre la conducta de los ciudadanos a través de los algoritmos, a través del uso del Big Data. Es decir, el control psicográfico. Podemos decir que en el 2002 no existía esa dimensión hoy que asusta a la humanidad en el sentido de que se controlan las conductas a través de dispositivos que nosotros pagamos y usamos, en el cual retribuimos con ganancias y con nuestros datos al control de nuestra propia conducta. La tecnología ha marcado un proceso diferenciador de hace 20 años a lo que vemos hoy. Ya a partir del 2014 para acá, cuando nosotros comenzamos a recibir la segunda remetida imperial contra la revolución bolivariana, bueno, podemos ver el impacto que han tenido las redes sociales en la manipulación. ¿Tú crees que en esas redes puedes estar participando y hasta eres protagonista? ¿Y por qué tú escribes o tú pasas un mensaje? ¿Por qué te decís qué sé yo? ¿Por qué tienes unos seguidores? Entonces, esto es brutal, porque la verdad es que son plataformas que le permiten al capitalismo su mayor deseo, su objetivo crucial, que es llegar a todos y al instante. Eso le permite la mayor acumulación de capital posible y el control de la gente, la dominación total. O sea, tiene las herramientas para llegar a todos lados en un instante, con una matriz. Y las plataformas son de ellos. Hoy día las democracias se tejen con la aguja de la comunicación. Y esa aguja hoy día es 2.0. Es virtual. Y la gente se tejen con la aguja de la gente. La política política es un poder de facto, un poder que impone, que ejerce coerción sobre muchos y además no solamente ejerce coerción, sino también lo suprime del espacio para que el pueblo o los pueblos en términos generales, bueno, estén negados a la información y a la objetividad y a la veracidad de la información. Hoy día las redes, los algoritmos, el posicionamiento CEO, el bloqueo y la muerte mediática y la muerte digital de determinados actores, de determinados medios, el control emocional sobre millones de personas es brutal y no perdona ni edades. Hasta los más pequeños son influenciados por esta guerra política que al final se convierte también en una guerra cultural. Hoy los consensos políticos se construyen fuera de las fronteras nacionales. Se construyen en las grandes corporaciones, se construyen en los grandes centros de poder y a través de estas redes permiten crear un consenso mundial. Hoy lo estamos viendo con un conflicto militar que hay, donde se sataniza no solo a un presidente, no solo a un gobierno o a una operación militar. Se sataniza a un pueblo, a sus valores, a su historia, se le quiere destruir, se le quiere borrar, como uno borra un tuit que no le gustó o como uno bloquea a alguien, ¿verdad?, en la lista de contactos. Se quiere bloquear naciones, bloquear sus economías, pero sobre todo bloquear sus identidades. Y aunque el pueblo tú lo ves metido en TikTok y metido en las redes y esclavo de esos videos, el pueblo no se ha dormido desde el 13 de abril para acá. Ha marcado un precedente, sigue marcando un precedente y sigue en un despertar constante. El gran esfuerzo que hay aquí es poder instalar, poder distribuir contenidos que narren la realidad, la verdad del país. Nosotros hemos venido experimentando una conciencia y además de eso una sabiduría como pueblo, como colectivo, que nos permite diferenciar la verdad de la mentira. Ha sido claro y evidente cómo ha jugado un papel preponderante en las operaciones psicológicas para implantar aquí un régimen distinto al democrático que nosotros nos hemos dado. El pueblo de Venezuela ha tomado conciencia de eso y creo que el mundo está tomando conciencia de esa nueva realidad. El mundo definitivamente tiene que despertar de este torbellino, de esta trampa en que hemos caído, producto de la gran manipulación, de los grandes intereses hegemónicos que proyectan y que quieren empujar al mundo hacia un destino que ellos han elegido para ellos, pero que nosotros nos hemos elegido para nosotros. Hay que trabajar por usar las redes, pero combinarlas con la construcción de comunidades auténticas. Cuando uno se accribe a muchas comunidades virtuales es porque ha perdido la conexión con su propia comunidad, con su propia identidad. Y hoy está en juego en el mundo la destrucción de la identidad, la destrucción de los valores, el aislamiento del ciudadano. Eso solo puede hacerlo un pueblo o un proyecto político que haga consciente que la construcción de su proceso y la defensa de su modelo está en la realidad y no en el mundo virtual. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!